Lili, muchísimas gracias por esta charla. Cuéntame un poquito acerca de qué es lo que tengo entendido, pues, con bombos y platillos te presentaron ahí en Cintas Acuario. Me tocó ver a don Pedro, pues, que te paseaba de la mano muy orgullosamente. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues, sí, dicen a veces primero como cuando los novios, ¿verdad? Todo es bonito y luego ya después vienen los problemas. Bueno, por eso trato yo siempre de que como ser como yo soy, que cuando entro a un lugar y soy y le hablo a una persona en un año, en diez años, sigo siendo la misma persona. Y, pues, yo creo que lo que sentí un poco es que hubieran cambios. Primero, ¿dónde te pondré? Y después, ¿dónde te tiraré? Y, pues, yo ahorita, como te digo, pues, tuvimos un problema de que tengo yo problemas que ni los promotores me dan. Me dan este trabajo. La mayoría de los promotores me dicen que no quieren tener problemas hasta que no les muestre. Y una carta de retiro. Y, pues, eso es lo que ahorita estoy pidiendo. Más que nada, que me den la carta de retiro que me ofrecieron para poder cumplir este yo, pues, seguir adelante, sacando a mis hijos adelante. Y, pues, el problema fue, pues, un programa que tengo que se llama Una Hora con Lili y Cetina, que antes, cuando estaba con ellos, se llamaba La Hora de Lili y Cetina. Este, y, pues, yo quería que lo hiciera a los cinco días, pues, el manager de Cintas Acuario. Y, pues, la verdad, no. Yo soy cantante y compositora, no programadora o esto de televisión, no soy presentadora. Y, pues, por ahí comenzó todo el problema y, pues, ahorita estamos ahí, desgraciadamente, queriendo nuestra carta de retiro. ¿Qué es lo que va a pasar con tu carrera musical? Pues, mira, yo no estoy firmada con ninguna compañía, ni tengo planes de firmar con ninguna compañía. La verdad, quiero seguir yo sola. Yo sé que la poquita de gente que a mí me sigue no me va a dejar. Y espero en Dios que se pueda cumplir mi sueño de lograr algo si ellos me dan la carta de retiro, porque, pues, yo ya no quiero trabajar ahí y no quiero tampoco trabajar para nadie. Quiero trabajar conmigo misma si consigo poco o mucho. Está bien. Y que sea el público, que sea la gente, que sea artista exclusiva de mi pueblo, de mi gente, de toda mi gente latina. Y ellos van a decidir qué es lo que pase con mi carrera. Para las personas que no tienen el gusto de conocerte todavía o que es la primera vez que escuchan de ti, ¿quién es Lili Cetina? Bueno, pues, mi nombre es Lili Cetina, la patrona del corrido. Me pusieron la patrona del corrido porque, pues, creo que soy la primera mujer que está componiendo corridos al tú, por tú, con los hombres y que lo han aceptado muy bien los hombres y las mujeres también. Pues, soy una persona que viene de un rancho. Soy una persona de rancho. Nací en un ranchito allá en Pueblo Viejo, Michoacán, municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Soy una persona con aspiraciones grandes. A lo mejor no tuve los muchos recursos, pero soy una persona que siempre respeta a los demás. Soy humilde y a veces, pues, sí, mucha gente ya me conoce, que a veces soy media groserilla, pero yo siempre trato a la gente como me gustaría que me trataran a mí. Pero, pues, sí, la gente que a veces se porta mal con uno, pues, tampoco nos van a ver de rodillas. Eso siempre lo he dicho. Originaria, o inicias tu carrera musical en Atlanta, Georgia. Cuéntame. Sí, yo nací como cantante en Atlanta, Georgia, como compositora. Yo no sabía, yo siempre quería nomás cantar. Pero en el 2008 comencé a cantar yo ahí en los restaurantes, era mesera, y me aventaba una rolita ahí con el mariachi. Mi primer género que yo empecé a cantar fue mariachi. Y de ahí después norteño, norteño banda, cierreño banda, y también tierra caliente. A ver, échanos una, una, un, un, ay, ¿cómo se dice? Una cancioncita aquí. ¿De cuál? ¿De las mías? De las tuyas, sí, o lo que quieras cantar. Ah, pues, esta es tu canción que me compuse de la patrona del Correo. Dicen que soy poca cosa, que de dónde diablos vengo, y que soy solo una vieja, y que no tengo derecho de buscar un lugarcito. Y que solo de por hecho, que debo de conformarme, de que Dios me dio la vida, y que me agarre un marido para estar de mantenida. Pero yo voy a callar esas boquitas ardidas. Y es una que ahorita está sonando mucho, que se llama Relatos de mi vida. Nací pobre y no me estoy quejando, solamente relato mi vida. He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan. Me he caído, pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas. ¿A dónde te puede ver la gente? Bravo, bravo. ¿Dónde puede ir la gente para verte en vivo? Pues, estoy todos los jueves en mi programa, ahí en Culiches VIP, en Fontana, California. Ahí todos los jueves me encuentran a las 7 de la noche. Y también, pues, estamos por todo Estados Unidos. Estuvimos en Texas apenas hace 3 semanas y, la verdad, nos recibieron hasta las radios y de todo. Con camisetas, con gorras, con pósters, con todo quedó mi nombre y mis fotos. O sea, algo hermosísimo. Tengo dos clubes de fans ya allá en Texas y aquí en Los Ángeles igual. Y en muchos lados nos están haciendo, en Oregon. En muchos lados estamos teniendo la aceptación de la gente. Y yo creo que eso no se puede comprar con nada. Porque dinero, como les he dicho, no tengo. Nomás tengo mi persona, lo que soy. Y el corazón de cantar lo que canto y lo que compongo. Y es todo lo que tiene Lili Cetina para dar a la gente. ¿Y este viernes estarás en San Diego? Este viernes nos vemos en San Diego. Allá vamos a estar en San Marcos, ahí en el Tropics, para que mi gente vaya a vernos. Siempre gracias a toda la gente porque siempre nos llevan regalos a donde quiera que nos presentamos. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Lili. Gracias a ti. Gracias a ti.